Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo, abril 21. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí te voy a compartir esta oferta que ya tiene, pues creo que todo el mes, todo el mes tiene esta oferta, ¿ok? Así que la quise realizar hoy porque no quería realizarla, porque sentía que me salía un poquito caro, pero gracias a la chica que en los comentarios me dijo que esta oferta, este, el recibo se puede subir a la, al rebate de P&G Rebate. Yo ya les dejé video de eso, ahorita se los voy a mostrar, pero bueno, ¿cómo está la oferta? Esta oferta en la tienda de Walden's terminando abril 27, dice que cuando compramos dos nos estarán dando una Catalina de cuatro dólares. Miren, aquí está marcada, Catalina de cuatro dólares. No encontré los rojos, los rojos tienen que ser el que tiene 42 cápsulas, ¿sí? 42 pelotitas. No los encontré, nada más encontré estos, ¿ok? 12.49, precio regular 14.49. Cuando compramos dos nos dan Catalina de cuatro. Para estos tenemos un cupón digital de tres dólares que creo que ya está a punto de expirarse. Entonces lo quise hacer, ¿ok? No sé si todavía los rojos se estén imprimiendo porque les digo, aquí no encontré rojos, nada más habían estos. Y les voy a mostrar el recibo, el recibo, perdón, el cupón. El cupón que estuve utilizando en esta cuenta para este producto. Miren, aquí está el cupón. De tres dólares. De tres dólares en la compra de uno. Este ya es el tercer video, chicas. Por si gustan pasar a ver los videos anteriores, se verá que se los agradecería mucho, ¿ok? Este, miren, ahí está. Se aplica este cupón de tres dólares en este blanco, ¿ok? Esto es como para piel sensible, por si a ustedes les interesa. Ok, bueno. Ahí está, déjenme les muestro el código de barras. Por si acaso les interesa hacer esta oferta. Pero les comento que yo la hice más que nada por mi rebate. Por mi rebate a la chica que me dijo, pues, ¿puedes meterlo en el rebate? Porque le dije, ay, me sale un poquito, como que siento que sale cara. Y como que estos productos, pues, es que es un poquito de... Como que casi nadie nos pide estos productos, para en pocas palabras, ¿ok? Entonces, $25.98 menos el cupón de tres sería $22.98 lo que vas a estar pagando. Yo redimí puntos. Sí, redimí puntos en esta compra. Pude utilizar un booster, pero necesito un booster de papel. No encuentro ningún booster de papel. No se me ha impreso ninguno. Así que voy a estar buscando boosters de papel porque no se me imprimen. Entonces, pagué con puntos. Esto de que yo pagué con puntos no me va a afectar al pedir mi tarjeta de P&G. Rebate no me va a afectar porque esto de redimir puntos es como si fuera dinero tuyo. Si yo hubiera metido aquí una Catalina, no sé, de $10 la que recibí del DOF, entonces sí me afecta porque muestra que estoy utilizando un cupón. Espero explicarme, pero como yo estoy redimiendo puntos, no me va a afectar. Entonces, P&G Rebate va a tomar en cuenta que yo gasté $22.98. Hay un rebate. Ahorita les muestro el rebate, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué se me imprimió por esta oferta? Sí se me imprimió efectivamente $4 por comprar los dos productos. Aquí está la Catalina que se me imprimió súper bien, ¿ok? Por comprar los dos productos y se me imprimió la del P&G, que esta no me gusta porque esta nada más se expira a $4.23, estamos a $21, dos días, dos días. Entonces, si ustedes obtienen esta Catalina, traten de deshacerse de esta porque en verdad nada más dos días, imagínense, para las personas que no van diario a Walgreens, se hacen sus compras esporádicas. Entonces, pues sí, no está muy bien. Se te va a expirar muy rápido. Entonces, traten de utilizar esta Catalina de $5 del P&G. Así que se me imprimieron dos Catalinas, una de 5 y una de 4. Entonces, ¿cómo me salió esta compra? Vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo me salió la compra? Mi total a pagar después del cupón fueron $22.98 antes de los impuestos, obviamente. Ya los impuestos no los contamos. $22.98, pero me regresaron $9 en Catalinas, que se los acabo de mostrar aquí, $9. La compra me queda por $13.98. En verdad no queda tan mal porque sería compras uno y el segundo es gratis porque tiene el precio de $14.49, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería comprar una y la otra es gratis, ok? Si lo quieren meter con un booster, lo pueden meter, les queda mucho mejor, pero recuerden que para el P&G GoEveryday, cada Catalina que tú uses, cada cupón que tú uses va en contra de lo que hayas gastado. Espero explicarme. Entonces, $13.98 entre los dos productos, la compra me queda por $6.99 cada uno. $6.99 cada uno, ¿ok? Como les comento, no está tan mal, pero bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer o este, ya en la tardecita que llegue a mi casa, voy a subirlo. Aquí yo ya les dejé un video, chicas. No sé si han pasado a ver ese video, no sé si lo vieron. Ese video es de hace dos semanas que empezó en abril primero. Todos los recibos que tú tengas a partir de abril primero que hayas comprado productos selectos del P&G, y estos participan, el TAI participa, te van a estar dando una gift card. Cuando gastas $50, te dan $15. Cuando gastas $20, te dan $5. Entonces, te estarán dando una gift card. Yo, el primero de abril, precisamente, yo hice una compra y se me olvidaron mis Catalinas. Tuve que pagar de mi bolsa y ahí ya tengo acumulado alrededor de $30. Y sí, $30. Y con este tengo ya $22. Así que, juntando los dos recibos, a mí me darían mi visa. Es una visa, una tarjeta visa que tarda como de tres a cuatro semanas en llegar una visa de $15. Una tarjeta visa de $15. Entonces, me quedaría mucho mejor la compra. Entonces, podría decirse, si esa compra que yo hice el primero de abril, creo que me quedó gratis. Y con esto que me regresa en $15, pues, entonces, estos productos me van a quedar gratis. Eso depende también de lo que ustedes tengan en sus recibos. Recuerden que el máximo para subir sus recibos es de 5. 5 recibos. Miren, aquí está el video que yo les hice. Dice, arribate del P&G, no tires tus recibos. Les voy a compartir este video en comunidad para que lo pasen a ver. Yo aquí les compartí ese video. Ahí me va a salir un comercial. Entonces, se los voy a compartir, pero también en comunidad les dejé saber. También aquí, no en comunidad, en playlist, les tengo un video aquí donde dice P&G, rebate, donde te muestro cómo subir tus recibos. Es un mínimo de recibos, de 5 recibos. Límite de 2 por casa, ¿ok? Nada más límite de 2 por casa. Yo, esta vez que fue de Holiday Savings, yo pedí permiso en otra dirección y me llegaron 2 tarjetas allá porque es límite de 2 por casa. Entonces, este, al subir mis recibos, me aseguré que fueran más de $50. Descontando cualquier cupón que tú hayas tomado. Cualquier cupón, eso lo tienes que descontar, ¿ok? Esto de Wall Street Cash Rewards, esto no te va a afectar porque para ellos cuentan como si fuera tu dinero. Pero lo que muestren aquí, sí te va a afectar. Espero haberme explicado, ¿ok? Espero haberme explicado, chicos. Pero si no, pueden ver mi video. Aquí yo se los mostré. Esa oferta empezó desde abril primero y va a durar varios mesecitos. Y entran los productos Thai. Los productos Thai. Así que no tiren sus recibos, por favor, súbanlo online. Ahí se pueden ver. Entran los productos Thai y Downy. Downy. Los Gain, no estoy segura, tengo que checar. Pero, este, échenle ojo a eso, ¿ok? Échenle ojo para que puedan aprovechar sus recibos, ¿ok? Así que este recibo, esta compra fue con un propósito de subirlo al rebate de P&G Go Everyday. Les voy a dejar los videos en comunidad para que ustedes puedan pasar a verlos y saber de lo que estoy hablando, ¿ok? Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.